La presidenta municipal Laura Berinstein Navarrete realizó un encuentro de convivencia con el equipo de fútbol de segunda división Inter Playa, siendo acompañada por su gabinete de funcionarios, en donde la presidenta municipal realizó un reconocimiento de la destacada participación de los jugadores en los encuentros de la temporada actual. En la visita al equipo profesional también se le reconoció el desempeño a las jugadoras del equipo femenil juvenil mayor, las cuales lograron llevarse la medalla de oro en un torneo estatal que le dio el pase a otros encuentros a nivel nacional, en donde representarán orgullosamente al estado de Quintana Roo en la ciudad de Monterrey. En apoyo al deporte, la presidencia municipal ha realizado la cobertura del costo de los viajes, hospedaje, alimentos, uniforme y equipo, para poder obtener el resultado que hoy se disfruta por parte de los deportistas que han alzado el nombre de Playa del Carmen y en el caso del equipo femenil que representará a Quintana Roo. Acabamos de recibir medalla de oro con el equipo femenil, en el estatal se ganó, en un equipo que se hizo en base de un grupo de amigas, logran el triunfo y ahora se van a los Juegos Nacionales. De igual manera, venimos a un diálogo, va a ser como el tercero o cuarto diálogo que tenemos con el grupo Interplaya, con el director técnico Marco Palacios y con todos los que aquí laboran. Con imágenes de Oscar Fernández para Notivision, Joel Zap.